Con amplia superioridad, los muchachos de la capital se reafirmaron a la vanguardia en las Olimpiadas de Tenis de Mesa, efectuadas el 15 al 19 de abril en el centro sur de Cuba. Los habaneros dominaron en las modalidades por equipo, doble, mixto e individual, con destaque para Idalis Loret Valdés y Libán Martínez. Esto para nosotros significa mucho, porque todos los años nos preparamos para este evento, nos ponemos de acuerdo todos los atletas y entrenamos duro y hemos sido campeones durante todos estos años y lo vamos a seguir siendo. Casi todos los años nosotros somos campeones nacionales de las Olimpiadas, como una gran satisfacción. También resultó meritorio el desempeño de la provincia de Mayaveque, que con solo cuatro atletas conquistó la segunda posición, destacándose la pequeña de 10 años, Germaris Agüero Perdón, la revelación de este deporte en la isla, quien en una fuerte disputa con los juveniles se alzó con varios títulos de plata y oro, como para festejar su cumpleaños por todos los años. Jugamos y lo hicimos todo bien, nos concentramos. En tanto, los cienfogueros, segundo puesto del setamen precedente, fueron desplazados a la tercera posición y los camagoyanos se instalaron en el cuarto lugar. Ha sido un evento espectacular, por su calidad, por la calidad de los atletas, por la calidad, por la organización, el horario, el programa, todo ha sido excelente. Entonces, nos vamos de cienfuegos muy contentos. La Olimpiada Juvenil de Tenis de Mesa sienta pautas para venideros torneos y abre camino a los rodenses, cuna de esta disciplina en la provincia de Cienfuegos, para próximamente efectuar en esa localidad un evento nacional con invitaciones a foráneos latinoamericanos. Deportivos, Primitivo González, Noticias Unidas.